¿Qué pasa con la mesa de anestesiología? Luego de un tiempo de tomar la dirección del hospital, una de las inquietudes del anestesista de nuestro hospital era hacer un cambio en cuanto a la mesa de anestesiología, ya que tenía una cantidad de años en uso y que había quedado un poco atrasado. Bueno, con esa inquietud rápidamente fuimos a hablar con el intendente y bueno, no pensé yo que íbamos a comprar una máquina de esta característica, simplemente quería algo simple, pero estar actualizado. La sorpresa es que cuando yo a los 15 días me presento ante el intendente, a Matías, a decirle que realmente era una urgencia, me sorprendió diciéndome que me quedaba tranquilo que ya la máquina iba a salir a la licitación y que se iba a comprar. Bueno, bajo esa idea me vine muy conforme y afortunadamente se compró un equipo que colmó las expectativas, no mías, sino también del anestesista. Así que bueno, las características técnicas van a darla a ellos, que son los que conocen del tema, pero bueno, en definitiva estamos absolutamente conformes, una vez más la comprobación de que el hospital no tiene restricciones de tipo presupuestaria, sino que lo que necesitamos a veces es tener la voluntad de solicitar lo que realmente se necesita. Y así que bueno, estamos absolutamente conformes, creo que nos va a dar una mejor atención de la parte anestesiológica y bueno, absolutamente conformes con este equipo. Esto es realmente espectacular, estamos sumamente conformes porque en realidad hemos transformado, hemos cambiado, mejor dicho, lo que era una mesa de anestesia corriente, común y corriente como la que teníamos, que si bien se podía trabajar en muy buenas condiciones, pero de todas maneras esto es un adelanto abismal, porque deja de ser una mesa de anestesia para convertirse en una máquina de anestesia, donde tenemos infinidad de parámetros, los cuales eso incrementa la seguridad en cuanto al trabajo y en cuanto a la protección de los pacientes que van a pasar por las cirugías. Sobre todo en este momento que están las cirugías laparoscópicas en boga y la máquina que teníamos realmente era obsoleta. Así que bueno, este es el nuevo chiche del hospital y que realmente va a rendir sus frutos. Para mayor seguridad, tanto para los pacientes que se han intervenido como para nosotros que trabajamos con ellos. Bueno, ante todo le quiero agradecer al municipio de haber confiado con nosotros en esta compra, una mesa de anestesia de alta complejidad. Se le dice así porque realmente cumple con todos los estándares internacionales que hoy existen en el mercado y permite hacer anestesia inhalatoria en pacientes recién nacidos pequeños, pediatría, adultos y hasta obesos. Contarles técnicamente de qué hace la mesa es muy aburrido para el que lo ve porque no tiene mucho sentido, pero sí les puedo decir, como ya lo dijo el doctor, que cuenta con todos los estándares que hoy tienen cualquier mesa importada y cualquier centro de alta complejidad. Así que nuevamente, gracias al municipio.